Amor, que aparte me esperaba y siento que mi alma lo siento en ti y en ti Amor, y tuya la palabra y cuando te callas, el silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no me he llamado, pero es que se me ha pasado, voy a buscar en el campo Todas las personas posibles, las llaves para mi, tu corazón y me sentí de mis flores para quedarte a mi manera Y un samba que me ayuda a despertar sin ti Y un barquito de vela, un viento de levante, va a llevarme a toda parte El cielo me encabraba en tu poder Hoy toca de dolor, una canción para ti